Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Como les hemos contado al principio de nuestro programa, Guadaliz de la Sierra va a ser el primer municipio en convertir el 100% de sus residuos orgánicos, energía y compost. Hoy han presentado un proyecto de una planta de biometano que nos ha llamado la atención y hemos tenido a nuestra compañera Aurora Cancela interesándose, siguiendo este proyecto, conociendo en qué consiste. Hoy vamos a poder ofrecerle una pequeña parte de toda la información que les desarrollaremos en nuestro digital madridnorte24horas.com. Aurora, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, Fran. Pues efectivamente he estado en esta presentación en la que se ha hablado de la futura planta de biometano que va a construirse en Guadaliz de la Sierra y que ya se anunció hace 43 años exactamente y es ahora cuando se empieza a poner en marcha. Se pretende utilizar pues todos los residuos orgánicos, tanto de las cocinas como de restaurantes, restos de poza, pero sobre todo de poda, perdón, pero sobre todo los excrementos del ganado. Pues bueno, que los ganaderos no saben muy bien qué hacer con ello porque reutilizan una pequeña parte, pues todo ello irá a esta planta de gas metano que suministrará a Guadaliz de la Sierra, tanto a la red eléctrica municipal como también a nivel particular y como según nos han especificado va a generarse un exceso de gas metano, de biogas metano, se pretende crear comunidad y suministrar también a los municipios de la comarca como son Soto del Real, Manzanares del Real o Miraflores de la Sierra. Hemos estado hablando pues con el alcalde Borja Álvarez, también hemos hablado con los de la Asociación de Vecinos Guadaliz Comunidad Energética y que son los impulsores de este proyecto y también con la empresa, la compañía Genia Energy que es la que va a financiar este proyecto y la construcción de esta planta que desde aquí pues ya avisamos a los vecinos que pueden estar tranquilos porque se va a ubicar en el polígono ganadero que hay a las afueras de Guadaliz de la Sierra y se espera que no genere ni ruidos ni olores y sobre todo que ahorre mucho CO2 ya que pues son camiones que no llegarán hasta ningún vertedero sino que se quedarán dentro del municipio. Claro, bueno, si ustedes han seguido nuestras entrevistas relativas a eficiencia, a sostenibilidad, pues uno de los retos de este siglo XXI aquí en la zona norte de Madrid y en general en toda España es justamente, bueno, pues que todo ese volumen de basura orgánica, que se puede reconvertir en compost y también en otras energías, bueno, pues puedan ser utilizados adecuadamente y no terminen en un macro vertedero debajo de una montaña, así que este proyecto lo va a poder hacer y bueno, pues hoy nos lo han presentado en el Ayuntamiento de Guadaliz de la Sierra. Ahora ahora cancela, te dejamos que nos vayas organizando el reportaje de vídeo para que lo puedan ver en madridnorte24horas.com. Gracias. Gracias, hasta ahora.